Hola, me llamo Alejandro Soriano y me dedico a la visualización arquitectónica con especial énfasis en el modelado 3D. He trabajado para RDA, National Geographic y diversos estudios de arquitectura e interiorismo. La visualización arquitectónica consiste en representar espacios que aún no existen. Sin embargo, los programas de modelado a menudo tienen una estética por defecto que se quedan meramente en lo técnico y descriptivo. El reto es trascender esa estética con tu propia mirada. Por tanto, es un proceso tan creativo como la ilustración. En este curso de Domestika aprenderás a modelar escenas exteriores con SketchUp. Te enseñaré a usar la iluminación y a configurar materiales para renderizar imágenes con VRaynext. Y por último, realizarás acabados creativos con Photoshop. Como proyecto final, crearás la imagen de un edificio y su entorno con una estética propia. Para esto, empezaremos poniendo a punto el software. Te enseñaré una serie de extensiones gratuitas para SketchUp. Te mostraré cómo realizar búsquedas de elementos, diseños e ideas que plasmar en nuestro proyecto. Te enseñaré una serie de webs que nos ayudarán en ese planteamiento. A continuación, comenzaremos con el modelado del edificio principal de nuestro proyecto. Continuaremos con el entorno, insertaremos el volumen principal y algunos detalles y finalizaremos eligiendo una serie de puntos de vista. El siguiente paso será trabajar con la iluminación y a continuación trabajaremos con los materiales. Una vez tengamos esto, te enseñaré a mejorar el aspecto general de la imagen a través de los parámetros de corrección y del color clamping. También te mostraré cómo configurar los render elements. Posteriormente, nos centraremos en la postproducción de la imagen y en la inserción de elementos del entorno. Llegando al final, te mostraré cómo corregir las texturas y trabajar con la iluminación de forma que mejore la atmósfera general del proyecto. Por último, daremos unos toques finales a nuestro proyecto. Al finalizar este curso, habrás aprendido a representar espacios arquitectónicos con un acabado expresivo. Para realizar este curso, necesitas tener nociones de SketchUp, VRaynex y de Photoshop. Te recomiendo un ratón con rueda para la parte de SketchUp y una tableta gráfica para la parte de Photoshop. Este curso está dirigido a arquitectos, paisajistas, artistas 3D que quieran aprender a modelar y renderizar un proyecto con SketchUp, VRaynex y Photoshop. Conviértete en el arquitecto de los espacios que imaginas.